¿Y será que Sebastián Yatra abra en... Y le picaron la lengua al... ¡No! ¡Yo le he dejado de cantar! ¡No! ¡Qué manera de arrancar este viernes, Dios mío! ¡Sandría, hagamos una encuesta con esta muestra de colombiana! ¡Sandría con Cris Sebas! ¡Mi amor, Cris, capullo, quiero un hijo tuyo! ¡Sandría con Cris Sebas! ¡Sandría con Cris Sebas! ¡Mi amor lindo, me estás viendo en casa! ¡Esto es pura fantasía, pero claro! ¡Sandría con Cris Sebas! ¡Car, carmeteo! ¡Sandría con Cris Sebas! ¡Carmeteo! ¡Sí, carmeteo! ¡Buenas tardes! ¡Con el de tierra cría! ¡Arrancamos este viernes con lo mejor equipo! ¡Y por supuesto con el corazón súper agradecido! Porque gracias a ustedes somos el programa de entretenimiento más pegado de este país. ¡Tos horas del día, 10 horas semanales! ¡De pura información calientita! ¡Buena! ¡Más Ferromero de rojito y negro! ¡No! ¡Oye, hoy vine con un dúo de colores! ¡Oye, amo esta minifalda! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, mía! ¡La pierna en la palpita! ¡Las piernas! ¡Hoy hicimos piernas en el gimnasio! ¡Papá! ¡Claro, gimnasio! ¡Vamos a quemar muchas calorías con seguridad en la noche, cariño! ¡Yo también! ¡Ah, en la noche! ¡Claro! ¡Vamos a quemar calorías en la noche! ¡Señores, sabe qué? Vamos a empezar con esta nota porque hablamos con una persona que con honores realmente ha hecho parte de la televisión colombiana y nos metimos a su casa. ¡No se puede perder esto porque le hicieron la encerrona a nuestro queridísimo Sebastián Ya... ¡Claro! ¡Claro! ¡Le dio un buen lejos como a Tiri, como al mismo perfil, delgadas, con el tono de piel bronceado, la cabellera lacia... ¡No te metas con mi hija! ¡Ay, cariño! ¡Claro, acabo de decir ya! ¡Vaya, por eso no cuente cuándo se va a casar porque después llega el ex a impedir la boda y gran indignación! ¡Con pato de gordo sin todo! ¡Porque la policía de... ¡Y por no! ¡Eso lo tendremos más adelante, gordo! ¡Hablemos del amor, del sentimiento más orgulloso! ¡Porque tú de eso ya como quedas entornudido! ¡Venga, les hago yo sí del amor! ¡Pudimos ser testigos del... Una de las parejas que definitivamente más me gustan de la farándula... ¡Un beso para los dos! ¡Oiga! Durante las últimas semanas se ha rumorado demasiado en redes sociales sobre el posible... Definitivamente la gente que es tóxica no conoce los límites, no tiene que ver con nada... Por eso de verdad sin mamá era el gallo y sin chiste porque sé que también has tenido una relación tóxica... Es importante saber cortar a tiempo... Oiga, me vea... Con la situación... Hay que aprender... ¡Claro! De todas las circunstancias... Todos tenemos que aprender... ¡Ojo, Máfue Romero! ¡Ojo, Elianí Garrido! ¡Uy! Ya hizo un curso, baba Ya hizo un curso... ¡Uy! En pleno matrimonio y que se aparezca el ex... Mira, pensaba... ¿Azón de qué? ¡Azón de qué! Todos estaríamos contentos con la noticia del tercer matrimonio de la princesita del... Porque la vemos enamorada, contenta y tranquila sobre todo eso, como está bien... Pero ¿sabes qué? No fue así... Fue casada por solo 55 horas después de una noche de agarrada... Ahora entiendo por qué el agarrido no quería hablar nada del matrimonio para que no le llegue... ¡Ex! ¡Hay impedido su nombre! No, 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 mi ex ya sabe que de pronto la ex de él... Oiga, ojo con esto, porque el hombre transmitió en vivo desde su Instagram... O sea, Jason Alexander... Ajá... Fíjense que el caballero aseguraba a los organizadores del lugar que él era uno de los invitados por la mismísima Britney... Y sostenía que venía a boicotear, haciéndote, que eso no iba... No, no sabe uno ni qué pensar, obviamente esto es un delito... Y más allá de la jocosidad con la que mucha gente en redes lo ha tomado... Es una situación preocupante porque muchas de estas situaciones terminan... Aún uno se pregunta cómo puede ocurrir... No se juega, ajá, y si entra y dispara y mata a todo el mundo allá... De tell me to... Tiene que ir preso... Y una canción... Hablamos de otro loco, pero un loco que sí le va a gustar muchísimo... Le han picado la lengua al mismísimo Capitán América... ¿Por qué le dice el loco ese O? Por la cara que pone de loco cuando le preguntan por Shakira... Lo van a ver en el video... El Capitán América, el actor Chris Evans rompió su silencio... Y por fin se ha referido a los rumores de un posible romance con nuestra Chati... Ay, me sueño con eso... Con el loco, me sueño... Yo le veo carita de que Chris vivía así... Si yo estuviera soltera, ella soltera... Samina, mina, guaca, guaca, vamos pa' esa... Claro que sí... Venga, hablemos de lo que calentó las redes sociales esta semana... Porque yo sé que a ti también te gusta más Luma... Darte un poco de la historia colombiana, de la televisión colombiana... Porque a pesar de ser argentino, este señor llegó al país siendo uno de los galanes de la televisión... E hizo roles con María Cecilia Botero, donde todo el mundo incluso rumoraba que quisiera existir entre ellos algo... Y después migró a ser director y dirigió una de las novelas más icónicas, Gallitos Ramírez... Estamos hablando de Julio César Luna... Y atención, gordo, porque en esta segunda entrega... ¡Cuánto gordo! Pero esas son declaraciones muy delicadas las que hace Julio César Luna... Abriendo su corazón y contándole a las cámaras de lo sé todo en exclusiva esta etapa de su vida... En el que 12, 13, 14 años sin laborar en medios nacionales... Pero bueno, tenemos más tela donde cortar con Julio César Luna... Una tercera parte de esta entrevista... Queremos preguntarle por muchos más detalles... Pero por ahora, llegó el momento de dejar a Madre e Hija juntas... ¡Ah, sí, total! ¡Madre e Hija! ¡En la vida rido! ¡Reencuéntrense! Venga para acá, Carlitos, con esa cámara... Porque a esta hora de la tarde me voy a conectar directamente, en vivo y en directo... Con mi madre, justa tiba, Miss Analia, en el penthouse del Chisme en Las Vegas... ¡Madre! ¿Dónde está Mina? ¡Mina! ¡Madre mía! ¡Haga! Le pongo su 10, su 6 rotundo a esta canción... ...una canción, un video, un álbum, sea lo que sea... Esperemos que le vaya excelente a Maluma con este lanzamiento... ¡Claro, es un hit, un hit! Felicitaciones para nuestro Maluma... Analia, ¿cuál es? Analia, ¿cuál es? Para que dejen de creer en lo que ven en redes vecinas... ...tú deja de creer en esos bochinches... Oiga, gran indignación hay... Viernes, que te quiero viernes, aunque si somos sinceras... ...a que andamos en viernes del lunes, ¿verdad, mamá? ¿Qué cómica, mi vida? Aquí estamos, hay que celebrar la vida, mi amor, hay que dar gracias... Hoy hablamos con una de las actrices más guapas y talentosas de nuestro país... ...la gran Silvia de Viva... ...ahí estaremos, por supuesto, muy pendientes de este lanzamiento maravilloso... ...y que a esta hora de la tarde no podemos cerrar esta semana... ...sin dejarlos a ustedes con grandes recomendaciones... ...y seguimos con mucha más información importantísima para cerrar... ...con broche de oro este viernes... ...y mucha atención, Colombia, porque después del gran... ...vean ustedes, vecina... ...y estas cosas no pueden... ...impactante... ...y usted no se puede perder esto, porque el astro del fútbol, Lionel Messi... ...se lanza al mundo de la actuación y sería al lado del talentoso... ...con una pequeñita, así muy pequeñita como yo, de unos 60 pausas comerciales... ...y ya volvemos con mucho más en este viernes, en los segundos... ...soy en la pantalla chica, donde tengo que estar, en una pantalla chica gordo... ...y mucha atención, porque después de que Amber Heard perdió el juicio ante Johnny... ...y no se pueden perder los videos más virales... ...más y... ¿Qué vas a hacer después de acá gordito? ¿Para dónde vas este viernes? A dormir... Ay... ...me voy a invitar a... Ah, no, ¿qué quieres hacer, mi amor? ¿Qué tú quieres? No sé, como ir a cenar, un sitio sin vino... ...como restaurante estupendo, un par de copitas de vino... Bueno, en el caso, tú y yo, ¿qué? ¿Qué? Ah, pero ayer el marido... ¿Para el marido? ¿Para yo porque ya tengo que llevarlo? ¿Para el guardo? No se pares, ¿ah? No puedes invitar a una... ¡¿Qué vas a hacer?! No, 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 pero ya casi... Sí, dejen el cochinche que me lo van a espantar otra vez... Venga... ¿Qué? ...les tengo la tercera parte de esta... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo no he dicho nada... ...yo estoy calladito, sentadito acá... ¡Pon la atención, Colombia! Eliany Carrido, hoy viernes, 10 de junio, afirma en vivo e indirecto otra vez... No me ha firmado... No me ha firmado... Ustedes son los que están ahí en su bochinche... Ven, la tercera parte de la entrevista, tercera y última parte de esa que nos concedió el gran actor y director Julio César Luna... ¡Oiga, pero qué entrevista más hermosa, más linda! Gracias, maestro, por habernos abierto las puertas de tu casa, de tu hogar y habernos... ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Ah, maestro! ¡Por Dios, maestro, cálmese! Por habernos abierto las puertas de tu casa y habernos entregado tanta información tan importante, tan bonita... Y volver a saber de ti siempre será maravilloso. Y pónganme atención, porque adivinen ustedes quién llegó a Bogotá, si usted está pensando en entrenar, en quemar calorías, en hacer ejercicio y ponerse bien, mamacita vecina, porque ya está aquí Alex Fitbox, el entrenador físico, quien puso a estallar el cuerpo de Carolina Gaitán y Manuela González, con unas rutinas rigurosas para sus nuevos proyectos. A quemar calorías, veamos. Llévame a comer, que estás ahí, se soluciona todo. Nina, te... Quiero... Hace un tiempo no te comunicas con nosotros, estabas en tus ocupaciones, pero tenemos muy bien informados. Continuando con nuestra información programada, ¿cómo le parece que nos encontramos con la talentosísima actriz Paula Barreto y nos habla sobre el trabajo emocional que ha implicado ocuparse? ¡Vogos útiles! ¡Ay, qué es eso, que estás agresivo! Yo no, Nacho. ¿Estás disfrutando de mi canción? ¿Cómo te parece esa forma en que nos trata? Voy a decir algo que ya aquí lo hemos dicho, creo que todos los días, por lo menos en los últimos dos años de que arrancó pandemia y todas estas estrategias digitales, empezaron a ser virales y empezaron, perdón, a funcionarle a muchos artistas, escándalos, peleas, infidelidades, videos falsos, siguen jugando con la gente y lo peor, gordito, maltratándolos a costa de... Voy a ir con la lengua viperina de Miami, que es eso, o sea, Nacho, todavía sigue siendo... Pero venga, le digo algo. Yo la dejó por ella, eso se paró antes de eso, han dicho... Y en medio de la popularidad y las ganas de sonar y de hacerse virales y de ser tendencia a los medios digitales, creo que se nos están perdiendo un poquito los escrúpulos, estamos perdiendo los límites. Pero sí analizan que las últimas campañas de los artistas para lanzar nuevos productos, nuevas canciones, álbumes, etcétera, etcétera, están marcadas siempre en el conflicto, en el conflicto. Ya una pregunta... Ya está hablando de la relación del otro, Pipe Bueno con este también peleando por plata, este también peleando con no sé qué, lo que la dejó, que la infidelidad. ¿Qué pasa con la creatividad, señores? Yo tengo una pregunta, ¿cómo hizo Darío Gómez para ser el rey del despecho, el cantante de música ranchera de Colombia, popular, pues, cómo se diría más famoso de la historia sin una sola polémica, el rey del despecho? A punta de música, ¿cómo ha hecho el mismo Nacho? Más de 15 años de carrera musical, mi niña bonita y muchos éxitos sin polémica. No hay necesidad, eso es reprochable, pero lo que les traigo a continuación es más reprochable. Aquí estamos las petit y allá está el gordit. Venga, hablando de monotonía, eso sí es algo que no pasa en el poder de la muerte. Ay, esa palabra no me gusta, y la palabra así monotonía como que show en el noche del canal. Bueno, vamos, ¿qué pasa? Y escuchar nuevas voces, nuevos talentos, de verdad, apoyar, está muy hermoso, sobre todo, suena muy bonito, muy lindo. Y los bailarines tienen un 20 sobre 10, para que se lo dividan bien. Mucha atención, porque este bochinche internacional nos tiene los pelos de punta. Uno pensaría que la bellísima, porque eso no se puede negar que es bella, Amber Heard, que por estos días... Viernes, triple B de videos virales que se han convertido en tendencia en las redes sociales. Y por supuesto, tenemos que presentárselo, así que arranquemos. Oye, arranquemos, porque vamos a presentar el primero. ¿Qué le parece este orangután que agarró con todas sus fuerzas a un espectador? Todo sucedió en un solo pico y todo parece indicar que el animal enfurece. A mí la verdad que me da es muchísima triste. Oye, como dicen las abuelas, cuando toca, toca y definitivamente a este hombre, al parecer, no le tocaba milagrosamente. Se salvó de morir en un aparatoso accidente. Veamos.